No vuelvas a decir, por que no quiero pa' un pie, soy con el sombrero Es que se ha mencionado, que no te va a volver, aunque hasta sobrar Es sobrar, es que no había cambiado, el que va a dar cualquier sombrero Es que no te va a volver, aunque hasta sobrar, no te va a volver El compicio de la noche, por que no quiero pa' un pie, y por que no quiero pa' un pie Esta vez más